Hasta ahora, el hecho de que una discográfica de la talla de Universal Music estuviera directamente ligada a un talent como Operación Triunfo era una gran ventaja para los concursantes, de cara a poder lanzar sus primeros trabajos bajo un sello con tanto prestigio. Una única oportunidad con la que poder sorprender a la audiencia y meter un pie en la complicada industria musical. No obstante, y aunque hemos podido ver el evidente éxito de Triunfitos de las dos últimas ediciones de OT, como Aitana, Natalia Lacunza, Cepeda, Miriam, Lola Índigo o Alba Reche, entre otros, parece que Universal Music no lo tiene tan claro con los futuros concursantes de OT 2020, desvinculándose totalmente de la próxima edición, siendo ahora Sony la que estaría negociando para tomarle el relevo. Una edición en la que el gran talento de los aspirantes parece no ser lo suficiente como para que Universal apueste por lanzar a otros 16 nuevos artistas, una noticia que transmitía Radio Cataluña la tarde de hoy, que se hacía eco en las redes sociales, no solo reabriendo el debate del posible fracaso de la edición, sino como multitud de usuarios apoyaban dicha decisión al no ver factible que otros 16 tengan asegurado futuro en la industria. Por lo que en caso de que sea Sony la que finalmente se vincule a OT, aún no se sabe si hará como Universal asegurando un primer singra a todos los concursantes, o si por el contrario solo los mejores consigan un contrato, como pasaba en las primeras ediciones. Y tú, ¿qué opinas de que Universal se haya despinculado de Operación Triunfo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!